Lidania, ¿cómo fue este vínculo con Ray-Ban? Hermoso, porque siempre me gustaron sus gafas, de hecho siempre tomo de gafas Ray-Ban. Cuando me dijeron, bueno, tenemos el color un poquito a esta tienda, dije, va pa' esa, voy allá. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Qué quieres tú que los clientes que adquieran este producto tengan? Mira, que es muy importante ver la originalidad de que un diseño se reconozca a nivel mundial. Yo siento que mi arte también de alguna forma se empieza a diferenciar y que cuando la reconoces ya sabes que soy yo, entonces imagínate esa mezcla de dos como artista, marca y fusionado y contrastado con el rojo de Ray-Ban con todos estos colores. Pero bueno, utilizas una paleta, una gama grande de colores. ¿Cuáles son los que deben primar con quienes lucen esta marca? Por supuesto, hice los lentes en rojo definitivamente porque siento que era muy, muy importante que estuvieran atentos, pero el contraste de toda la selva o todos estos tonos y la diversidad de las pieles en los personajes es lo que realmente hace que salga adelante la imagen. Se vea desde muy lejos. Me dicen que los estuches de las gafas van a traer estas pinturas. Sí, tienen un, hace cuenta que como una calca que se pone en los estuches para que tú lo puedas tener y pues sean diferentes a todos los estuches. Bueno, la invitación a los seguidores de Entre Notas y Más a que te sigan en tus redes sociales y a que apoyen tu obra. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a mis redes sociales. Yo soy Ledaña, en Instagram sobre todo me pueden encontrar y por favor vengan a esta tienda hermosa para que vean mí.